¡Suscríbete! ¡Cuidones! A ver, a ver, a ver... Masilia.. Pyr génorca, os por moi éste pasó... Eeeh... Lanceros amosen... Espadatxines con coraza Robote egilean ekin, se osed epikoa egingo dugu Horendik beraekin echein bardut eta Gauza gondo antolatu Hizango da super epikoa eta gehiago dakigunean Comentatzen juango ara, es dakit nire kanalean eroberean Baina osea, guzte duda nagada, eskutti juango saigu Baina seguro Gero ere aipaetu nahi dut Erromo, eh, donostiko espotakoa nongo garela Edo prinsipio esjuango garela Eta Baina Beraekin itxegin nahi dut Dito genia dut Baina 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 Gero ere, baina Gero ere Baina Gero ere Ego Soxene Ota Ego épico a más no poder baña ori de jocuadugu en el zango dugu nire le nengo partido zango da dificultate saian eta ikusiko dugu selan modatzen aizzen onako dugu partide tan ee 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 guaten ba estu tenen esco gato masile arekin eta es e pilen gondro jobatu seka guisango da partida espera entxia moduan Bueno, el robot egilioan en canal agomendatzen dizuet. 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 El robot egilioan en canal agomendatzen złote. FUTURRAPEZ. flanqueatzen zaiatuko gara mania formazio agarraronekin ba ez dakindo lehengo dugun ba ez dakitzen zaiatuko gara y ahora, el año de Egipto y todo el año. En principios, en Egipto y Gostas, el año de Egipto y Egipto, y en Egipto y Egipto y Egipto. En Egipto y Egipto y Egipto y Egipto y Egipto. Oaxen aurrorago onantza, baina oinez. PISKA BATU DERRATZEN BAGARA PISKA BATU DERRATZEN BAGARA PISKA BATU DERRATZEN BAGARA PISKA BATU DERRATZEN BAGARA PISKA BATU DHARZEN BAGARA MADU DERRATZEN BAGARA PISKA BATU DERRATZEN BAGARA PISKA BATU DERRATZEN BAGARA PISKA BAS TAG aquí no hay con esa moda escuchaba te guítencia ya tu hogar a la junta hoy es la concha de ardute sube corra y es que el flanco agurada general la campora ortic usa ya tuvo ahora ahora en general a la rapa chen ah es 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 cargai gushu dugu biselder y motaren cargaba raya pic actitud usted aurreza aurrela azotea es la ucera oso gona por ortican por ortican por ortican por ortican agudo ascar eeo ba emendik atxetik erasuko ditugu ¡Ahora, el ataque a la guerra! ¡Vamos a la guerra! ¡Ahora, la guerra! ¡Vamos! 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 ¡Lanceros italicos! ¡Vamos! ¡Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora, la guerra! ¡Vamos! 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 ¿Eso es? ¿Está bien? ¿Está bien el flanker? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. No se ha quedado en el fondo. Llevamos la guerra, nos desplazamos. ¡Nosotros estamos veniendo abajo! ¡No! ¡No! ¡No me duro! batalla parecato izanda e gura armada txikiago izanda e ya berreun gizongaldu ditugu eta bia exa esplendan laro gaita meiru baina bueno de nengo eta aila izatego naiko gondo gonda bueno urren gohan gehiago espero du gustoko izatea eta urren gorarte agur